... Se preparan para visitar una ciudad que no conocen... ...pero en la que ya no necesitan mapas ni guías de papel. Con una pequeña tablet de apenas 7 pulgadas... ...llevan toda la información que necesitan... ...a golpe de dedo, en formato audiovisual y en 7 idiomas. Hoy tengo mi guía que me va contando... ...y mi idioma, en italiano... ...me va contando todas las peculiaridades de esta ciudad. Puedo mantener conversaciones por Skype... ...puedo meterme en mis redes sociales... ...o sea, no tengo que estar consumiendo los datos de mi móvil. No tienes que desplegar los mapas... ...que la verdad que me cuesta bastante orientarme con el mapa. Porque ellas hacen de GPS para que regresar al alojamiento... ...o encontrar lo que buscamos sea cuestión de segundos. La idea parte de estos jóvenes informáticos... ...que desde hace un año recopilaron toda la información necesaria... ...para darle forma en esta aplicación informática... ...es una guía, agenda cultural, con rutas turísticas y gastronómicas. También cuenta la posibilidad de compartir esa conexión a internet... ...con otros dispositivos móviles, smartphone, portátiles, etc. Y también podemos hablar de otras utilidades de la herramienta... ...es que trae una aplicación propia que hemos desarrollado... ...en IMAX Drive, que es la aplicación Descubre de Sevilla... ...que con esa herramienta proporcionamos toda la información útil de la ciudad. El hotel que tenga nuestra tablet contratada y le ponga a disposición a su cliente... ...le ofrece no solo un servicio dentro del hotel, sino fuera, puertas a la calle. Es algo que cada vez los turistas demandan más... ...no solamente el hecho de tener las instalaciones bonitas... ...tener una buena habitación, un buen situado del hotel... ...sino que el hotel también te ofrezca soluciones fuera, de puertas a la calle. De momento ya están a disposición de los turistas... ...en algunos establecimientos hoteleros de Sevilla. Como si vas a cualquier otro hotel y requieres por el código wifi... ...y pagas, no sé, 5 euros, 6 euros o 7 en nuestro caso... ...en ciertas habitaciones lo que cobramos son 10 euros diarios... ...y ahí tienes toda esta información y todas estas prestaciones. Es el placer de viajar con la tranquilidad de llevar cómodamente... ...todo lo que el forastero necesita. Gracias. Gracias.